Para restar un número a una fracción, el método más práctico es así. Primero colocamos a la misma fracción, así. Ahora este mismo menos viene aquí arriba. Y ahora multiplicas esto 2 por 2, 4. Y ese 4 acá. Arriba restas 11 menos 4, 7. Y debajo queda el número 2. Y listo. No olvides que si es que se pudiera simplificar, simplificas. En este caso, ahí termina. Gracias.